Voy a hacer mi tier list y mi largo, ok Alex, me cayó bien Pero como no estuvo tanto tiempo en el team, lo dejo en medio Alex Gamer, protagonista, es Goat No, Alex lo voy a poner en bueno Alex Gamer es Goat, Alex Gamer es Goat André, lo voy a poner en bueno No, Alex lo voy a poner en medio ya, porque se fue, ¿no? Aquí no, pues no, aquí no tiene que estar en Goat junto a Alex Gamer Barca también, está acá, en bueno Darick, lo voy a poner un poquito, un poquito noob, la verdad Mano pone a todos los chicos abajo y a todas las chicas arriba P Un poco pro, un poco pro yo, un poco, un poco malo, un poco malo Duxo, eh, está bueno Ah, este es este, no es Es quien es pro y quien es noob De eso trata, quien es pro y quien es noob, ¿no? O de qué trata esto, no entiendo Noob es muy alto para el pavo B Ah, quien era pro y quien era noob, es esto Bueno, la verdad, este, mi cookies, este... No duró mucho, pero no, entonces vamos a ponerla de malo No duró mucho Stylus, lo jugó bien, luego se puso a rolear Pero bueno, ahí estaba más o menos, ¿no? Eva, demasiado pro, le voy a poner acá a Eva Es muy pro Eva me salvó, me carrió con su madera Fallo duró bastante, la verdad Se va a quedar en medio Porque literalmente se murió a media serie Fallo lo dejo en medio porque murió a media serie, ¿ok? Eh, Fairly me cayó muy God Sinceramente, a pesar de que se fue Humberto también Fairly, quedan acá ellos, quedan acá, quedan acá Ellos quedan acá, ¿ok? En buenos, en que me cayeron genial Y que también jugaron bien Isarro, lo voy a poner en medio Porque no tuve mucho contacto con ella Y luego se fue Locochón Entra aquí, Locochón Ah, Humberto, Humberto, Humberto Matt también viene acá La verdad, Matt me sorprendió Se armó bastante rápido Consiguió cucharas Mictia la jugó bien, la verdad Pero luego como que desapareció Por eso es que la voy a poner en medio Porque luego desapareció O sea, luego como que se fue muy pronto, siento Natalán Natalán Carrió con el roleo Natalán carrió con el roleo Nene Uy, Nene está en el trotín Nene está en el trotín ¿En qué momento se fue, weón? Le voy a dejar acá porque la verdad no tuve Mano, tú odias a Mictia No Gente, Nene no la vi, weón De verdad, bueno, la vi una vez, dos veces, creo Pero sí, jugó bien y luego se fue Robinax Me cae muy bien Pero duró poco Duró muy poco Max, lo voy a poner acá Weón, Max me cayó muy bien Me gustó su role Quería que reviva más Un poco noob, la verdad Soarin, un poco noob, un poco noob Wescold Wescold también como que Jugó bien, rolo bien Lo voy a poner acá en medio Porque duró poco En nuestro team Duró poco Luego se fue, ¿no? Está bien Y Silvi fue pro La verdad Silvi carrió también Mano, muchos hombres arriba Peacaso eres rosquete Ahí está Este es mi top En orfanato En pros En cómo interactué con ellos Este fue el Tier list Noobs abajo Malos Medio, ¿no? Que jugaron bien Los vi de vez en cuando Pues, o murieron Muy pronto Buenos Que me cayeron Genial Y que estaban Los conocí, ¿no? Que me cayeron genial Colaboramos bastante Llegaron hasta la final Algunos Y acá pues los Goa No, los Carris Los Carris Los Carris Los Carris acá arriba Bueno, se lo hizo Rocketing No, André Acá está André Mira Acá está André Este es André Aunque no lo crean Este es André Ahora eres rosquete Mano, ya decía yo Que el desafío Hace cambiar a la gente ¿Qué hablas, hombre? ¿Qué hablas? Ahí está gente Este es mi Tier list